Hola amigos, estoy aquí en la colonia Palmira, estoy con nuestra amiga Judith Chávez Naranjo, un gusto saludarla como siempre, ellas son personas de Apatzingán, que en algún tiempo solicitaron la ayuda, afortunadamente llegó, ellos han pasado una situación muy difícil familiarmente, ellos pues, platicaba fuera de cámaras con ella ya vacilando, le decía yo, pues ustedes tienen la suerte de ser atropellados, y ella pues batalló con el accidente que tuvo, afortunadamente pues ya la vemos en pie caminando, pero pues con molestias, como todo, como todo, fractura, como todo, este, accidente, pero me llama la atención por la fortaleza que tienen ustedes como familia, atrás se encuentra a su hijo, pues también hace, ¿cuántos años fue atropellado? Como seis años, hace seis años fue atropellado, te nos voy a platicar un poquito la historia, Judith, pues cómo has estado, cómo han estado ustedes como familia? Pues mira Carlitos, este, les digo, nos ha tocado la, la de perder, les digo, o sea, este, pues, primero mi, mi hija que tenía, este, es cuata con, con Julio, eran cuatitos, y ella, este, me nació mal de sus riñones, o sea, sus riñones no se le desarrollaron, este, sus riñones los tenía pequeños, entonces ella tuvo insuficiencia renal, este, me duró, pues casi once años, este, batallando ella con su enfermedad, pero pues hay, tratos, nos, porque primero fue particular, la estuve atendiendo particular, me las veía bien difícil, pero, pues, Dios nos daba licencia de salir con ella. A poco, hace como seis años, mi hijo sufrió un accidente, me lo atropelló una camioneta, este, aquí por la puesta del sol, tuvo fractura de cráneo, y sus dos piernas se le quebraron, él ya, ya caminaba, cuando, hora de mi accidente que yo tuve, pues él ya caminaba, pero, como cojeaba, este, se le desgastó el huesito de aquí de su cadera, entonces, este, ahora me le tienen que hacer como una prótesis para rellenarle el huesito que se le desgastó, y, este, y le van a quitar el clavo que le anda molestando, pero, como se le subió su presión, pues, este, ahorita, no lo pudieron a él operar, debido a eso, y, este, y, pues, les digo, yo hace ya un año, pues, ahora en septiembre fue cuando me atropellaron a mí, este, pues, me pusieron placas y me pusieron el clavo, pero ahorita ando como rechazando el clavo, y, y les digo, me molesta, me, me anda calando, para caminar mucho, no, 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 no me ayuda mucho mi pie, entonces, pues, ando, ahora apoyándome con un bordón, ¿verdad?, les digo, este, pero, pero, este, ay, ando ya, ya, gracias a Dios. Cuando te sucedió el accidente, a ti también que te atropellan, pues, ¿qué sentiste en ese momento?, pues, tú eres, tú eres el solteno, ahorita, de la familia, tu, tu hermana, pues, también es discapacitada, tu mamá, pues, ya es adulta mayor, ¿cuántos años tiene tu mamá y tu hermana?, mi mamá ayer cumplió 86 años, muy nomás, 86, ella, pues, este, también estuvo malita de su pie, de que tuvo llaga varicosa, sí, con razón, la vi vendada de su pie ahorita, ya no tiene nada, Carlitos, lo que pasa es que ella se acostumbró a traer su pie vendado, órale, entonces, ya, como que su piel está muy delgadita, debido a que siempre, ya muchos años, así ya, muchísimos años, de que ella, pues, tiene su, su pie, su pie vendado, su pie vendado, entonces, ella, pues, ya, aunque no tenga nada de todo, ya se acostumbró a traer su, su venda, lo único que su mente no le ayuda, este, se le olvidan mucho las cosas, se le olvidan las cosas, y luego ella quedó como en el recuerdo, como cuando nosotros estábamos chiquitos, ella siempre pregunta, que dónde están sus niños, que dónde está su niño chiquito, o su niña chiquita, porque ella, pues, como, como que está, pues, en el recuerdo de cuando nosotros estábamos chiquitos, y ella, pues, quiere que le traigan a sus, a sus criaturas, y es lo único, porque de ahí, pues, para... Come bien, se hace, se hace personal, y todo. Para, pues, para, para bañarla, pues, también tengo que bañarla yo, ayudarla a cambiarse, porque también, ahora sí que no sabe, para cambiarse su ropa, no sabe cómo, o así, porque su mente, como te digo, la ve uno aparentemente bien, pero su mente es la que no le ayuda, pero de ahí en fuera, pues, ¿verdad? Mi hermanita, pues, ella, este, tiene ya 61 años, y este, pero también, debido a que hace años, aquí tuvo una señora que tenía casa de Palapa, se quemó, y entonces, pues, la señora, como tenía un niño chiquito, se metió a salvar su niño, entonces, cuando quiso, cuando quisieron sacarla, pues, de que así, porque andaba bien prendida con su niño, se desplomó el techo, entonces, se quemó esa señora, ese fue el motivo, porque mi mamá está embarazada de ahí, ese fue el motivo, para que ella naciera así, y entonces, ella tiene su mente infantil, su mente la tiene como una criatura de 4 o 5 años, o sea, pues, no, no, pues, haz de cuenta una criatura, una niña, ella le da por... Aunque tenga esa edad, 61 años. Aunque tenga ella, la edad de 61, ella no le da por, pues, por decir así, que va a ser, que hacer, o que... su... su... ¿cómo te dijera? Su forma de ser. Su forma de ella, este... pues, la ve uno bien, pero al ratito, tiene su rato desde que se enoja, o sea, se prende, se pone enojada, por cualquier cosita, y ya la oyes echando, les digo, no puede hablar cosas bien, pero las madres, en esas no le falla nada. Ustedes como familia han superado todo esto, pues, la muerte de tu hija, tu mamá, pues, ya de edad, tu hermana con ese problema de aprendizaje, tu hijo atropellado, este, con ese accidente, y tú también, Judith, pues, ahora sé que ustedes son una familia de guerreros, digámoslo así, porque uno cualquiera supera esto, yo con cualquier problemita, yo estoy desesperando a uno, y ahora que ustedes todo el tiempo con problemas, afortunadamente, pues, yo he estado contigo, y ahorita, pues, queremos hacer la entrega de este apoyo, y mandar saludar a nuestro amigo Armando Maldonado Vera, que, pues, te manda este recurso, son 700 pesos, que esperemos sean de utilidad este fin de año, pues, te manda tu Navidad, y te mando un abrazo fuerte, yo creo que él lo manda a todo su corazón. Desde aquí le mandamos un abrazo a Armando, y Dios lo siga socorriendo, que Dios le ayude, porque él creo que tenía también un niño malito, ¿verdad? Y, pues, Dios le ayude a tener fuerzas para seguir con esa criatura luchando. Y así como nos cierran algunas puertas, en otras partes se nos abren. Entonces, pues, yo le doy las gracias, y que Dios los siga bendiciendo, tanto a él como a ustedes también, que son el medio para ayudarnos, apoyarnos. Bueno, yo me despido, pues, quisiera platicar contigo todo el día, pero a veces el tiempo no es suficiente, vamos de allá para acá. Amigos, pues, yo me despido, es otra familia más de Apatzingán, con muchas necesidades, son gente que sale adelante como puede, no como quieren, porque en esta vida, dicen por ahí, se hace lo que se puede, no lo que uno quiere. Y, pues, mandar saludar en esta época de fin de año, mes de diciembre, pues, consentizar de que no disparen sus armas de fuego al aire. Cheque usted, pues, las láminas. Aquí fácilmente entra una bala, y que puede ser acreedor a una persona de recibirla. A ver, plana esa historia que me va. De hecho, cuando todavía vivía mi papá, teníamos, apenas habíamos construido nosotros aquí. Y mi papá también caminaba con mucho trabajo, pues, ya estaba grande de edad y sus enfermedades. Él iba entrando aquí al baño, cuando apenas subió el escalón, y mira, cayó una bala. Y ahí está el agujero, allí en aquel lado. A ver, vamos a ver. Mira. A ver, vamos a ver que nos señale. A ver, a ver, pasa la media. Sí. Cheque usted, amigos, pues, te digo que todos tenemos un testimonio de una bala perdida. Mira. Cheque usted. Ahí está donde cayó la bala, mira. Cayó la bala y cayó aquí. Mi papá apenas iba pasando para acá cuando, mira, ahí. Este. Sí, ahí se ve el agujerito. Ahí le pusieron algo porque como goteaba. Para que no cayera el agua. Sí, goteaba aquí, se mojaba aún. Entonces, ahí le pusieron, este, como, no sé qué le tomaron allí, sí, para que no nos goteara. Pero sí, este, pues, les digo, siempre caen las balas perdidas, que no sabemos ni de dónde nos caen. Y caen fuerte, pues. Caen fuerte. Esa cayó aquí. Aquí, mira. Aquí está. Cayó y bien chata la bala. Sí, sí, su chata, como si fuera un balazo normal. Ajá. Y, este, y pues, les digo, siempre, eh, gracias a Dios, no, no le alcanzó a dar a mi papá, porque te digo, acababa mi papá de subirse a la escaloceta cuando tració yo. Y volteó él y le dice, ay, mira, y yo ahí paraba, aquí, porque, pues, lo ayudaba a él. Imagínense, le cae ahorita una bala perdida, tú, que está ahí acostado, pues, él lo escribió su techo. Pero, hay que hacer conciencia, ¿no? Hay que hacer conciencia de eso, la verdad, de que no, no disparen, porque siempre, o sea, existen accidentes, o sea, causa de las balas perdidas. Y, pues, sí, los que no tenemos, este, para, para este, ¿cómo se dice? Un colado. Un colado, pues, no le queda uno más que el meter lámina de esta y, pues, siempre una bala, ¿verdad? Bueno, pues, hay otras personas que tienen laminita de cartón y, pues, también hay que pensar en esas personas. Bueno, amiga, pues, yo me despido, te agradezco mucho y, pues, que estés bien. Te mando un abrazo y, pues, seguir echándole ganas, ¿qué más, ah? Sí, así es. Te agradezco mucho que estés bien. Sí, muchas gracias, Carlitos, y, este, a tu equipo. Este, y, pues, las personas que, que te ayudan también a ti, pues, para que nos ayuden. Y muchas gracias. Todos esos angelitos. Andale, así es. Amigos, yo me despido de ustedes desde la casa de nuestra amiga Judith Chávez Naranjo de Apatzingar, Michoacán. Reportando para todos ustedes, Carlos Valencia en la cámara, Jesús Mendoza.